Como una perla engastada en el antes señorial Está mi tierra dorada, loca ciudad colonial Está mi tierra dorada, loca ciudad colonial Al abandonar mis lares, como emigrante que soy Cual ave, voy cantando canciones del corazón Por tus calles, por tus barrios, por mis recuerdos de amor Vivirás en mi memoria, pedacito de oro y sol Por tus calles, por tus barrios, por mis recuerdos de amor Vivirás en mi memoria, pedacito de oro y sol Como una perla engastada en el antes señorial Está mi tierra dorada, loca ciudad colonial Está mi tierra dorada, loca ciudad colonial Al abandonar mis lares, como emigrante que soy Cual ave, voy cantando canciones del corazón Cual ave, voy cantando canciones del corazón Por tus calles, por tus barrios, por mis recuerdos de amor Vivirás en mi memoria, pedacito de oro y sol Por tus calles, por tus calles, por tus barrios, por mis recuerdos de amor Vivirás en mi memoria, pedacito de oro y sol Vivirás en mi memoria, pedacito de oro y sol